¡Hey! ¡Saludos! Hoy les traigo este vídeo acerca de cuándo será la aplicación del examen para ingreso a educación media superior. Voy a hablar de esta y voy a hablar de otras noticias y además voy a leer los comentarios del último vídeo que subí acerca de que no les han pagado a los maestros de tiempo completo. Pero antes de continuar con este vídeo te voy a pedir por favor que te suscribas. Es muy importante para mí que te suscribas a este canal pues estoy a punto de llegar a los 14,000 suscriptores y yo sé que con tu ayuda lo puedo lograr. Los resultados de la prueba del examen para ingreso a educación media superior serán publicados en la Gaceta Electrónica de Resultados el 24 de junio. El examen de selección a educación media superior no se cancela ni cambia de fecha. Así lo dio a conocer la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, COMIPEMS. Sin embargo, llamó a los estudiantes de secundaria que buscan continuar con sus estudios a la educación media superior que se mantengan al pendiente de los medios oficiales por posibles cambios de aplicación del COMIPEMS 2020. El examen 2020 se realizará en la fecha, horario y sede que se indica en tu comprobante de credencial, resaltó la comisión. Pese a las medidas sanitarias que el gobierno mexicano estableció el mes pasado para evitar la propagación del COVID, enfermedad que en el país ya dejó más de 15,000 decesos y al menos 51,000 infectados, la convocatoria se mantiene en las mismas fechas para los alumnos, es decir, la prueba será el sábado 20 y 21 de junio. Acuérdate muy bien, sábado 20 y domingo 21 de junio. El horario y sede del examen lo tiene cada estudiante de acuerdo con su registro, mientras que los resultados de la prueba serán publicados en la Gaceta Electrónica de Resultados de la página de la COMIPEMS al 24 de junio. La comisión elegirá a los alumnos basándose en tres categorías para el bachillerato que son profesional, técnico, general y tecnológico. Y bueno, esto respecto a esta noticia del examen de ingreso para educación media superior. En otras noticias tenemos que alertan a maestros sobre alumnos que fingen tener COVID, con el objetivo de no ser evaluados en las clases virtuales. Varios alumnos han mentido al decir que están contagiados de COVID. Profesores de la UNAM fueron alertados por sus direcciones sobre alumnos que mienten al decir que tienen COVID para no asistir a sus clases virtuales. De acuerdo con circulares de algunas facultades de la UNAM, los alumnos informan a sus profesores ser portadores para evitar las asistencias y evaluaciones en las clases virtuales. Algunos casos se presentaron en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, por ello las autoridades pidieron a los maestros notificar a las coordinaciones sobre los casos para que se les solicite a los alumnos un diagnóstico oficial para corroborar que se encuentran bajo tratamiento. ¿Qué opinas tú de esta noticia? ¿Qué opinas de estos alumnos que se están haciendo pasar por portadores de COVID? Y en nuestra tercera noticia tenemos Ya desde la política aristotélica apuntaba el filósofo que existen diversas visiones en cuanto a las prácticas educativas. No todas están de acuerdo con lo que deben aprender los jóvenes, ya sea para alcanzar la virtud, para una mejor vida o para atender el cultivo de la inteligencia o el carácter del alma. Desde la visión de Fernando Castellanos Tena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, lo difícil es equilibrar el binomio ciencia-cultura, decía el maestro. Quien carezca de cultura humanística no podrá comprender al hombre en todas sus grandezas y miserias. Solo el humanismo hará valorar lo que es bueno, lo que es bello y lo que es justo. Si tú quieres seguir leyendo esta noticia, la puedes buscar en el buscador del periódico El Universal. Es de Alfonso Pérez Daza y se llama El Maestro que Cambió Tu Vida. Y bueno, estas tres noticias consideré importante presentarte. Déjame tú qué opinas de estas noticias y de este video acá en los comentarios, pero sobre todo suscríbete. Ahora, vamos a leer los comentarios del último video que subí respecto a que no les han pagado a los maestros de tiempo completo. Algunos dicen que desde marzo, otros dicen que desde enero. Aquí en estos comentarios están personas que están a favor y personas que están en contra. Yo, al ser un maestro dialéctico, considero que es importante mostrarte las dos caras de la moneda para que tú decidas y me dejes acá abajo en los comentarios tu opinión respecto a este tema, pues para mí es muy importante. También en los comentarios de este video me puedes dejar alguna sugerencia para hacer algún video. De Nova Kao dice Pero si no están trabajando, ¿cómo exigen un pago de algo que no hacen? Además, ya se informó que sí recibirán el pago. No hay fecha exacta, pero sí se les pagará. Se les va a pagar completo. Solo sean pacientes. Preocúpense más por dar los resultados que se esperan del programa. De acuerdo a evaluaciones nacionales e internacionales, las escuelas de tiempo completo se encuentran por debajo de las de tiempo regular. Por lo tanto, véanse más preocupados por sus resultados. Esto está diciendo de Nova Kao. Me interesaría saber de Nova Kao a qué te dedicas, porque me pareció importante e interesante tu opinión y comentario. En otro video, bueno, me dicen que suena más la música que la voz. Este es un video muy viejo que yo hice, que es el constructivismo en la educación. Clemente Adán me dice En Guerrero no han sido puntuales para pagar. El segundo periodo de pago ya se pagó. Pero hay muchos maestros que aún no les han depositado. Incluso hay quienes les deben desde el primer periodo. Tenemos la incertidumbre. Incertidumbre va con C, querido amigo Clemente Adán. De que va a pasar con el último periodo. Si se nos va a pagar o que vaya. Redactas muy mal, Clemente Adán. Te recomiendo que revises un poquito tu redacción. No se le entiende muy bien. Julia Aceves Arzate Soy la profesora Julia. Trabajo en el Estado de México y es real. No nos han pagado desde el mes de marzo, abril y ahorita estas semanas de mayo. Considero injusta esta situación ya que trabajamos por vocación. Me encanta mi trabajo, pero también es básico recibir compensación económica por él. Y no tenemos ningún tipo de información. Cristi Chávez Hernández dice En Guerrero nos pagaron, pero incompleto el tiempo completo. Gabi Chole dice Guanajuato también deben meses y siempre es lo mismo. Araceli Abarca A nosotros nos comentaron que solo se pagarán días trabajados. Es decir, solo marzo, abril y mayo no. Yasmín Colli Hay un oficio donde se nos informa que si nos darán el pago. Ya que es situación de contingencia, no receso vacacional. Yasmín, te agradecería que me compartieras ese documento. Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar este video. No se te olvide darle like, comentar, darme ideas para videos, pero sobre todo suscribirse. Nos vemos pues en futuros videos. Un gusto saludarte. Hasta luego. Bye. Bye.